señoras y señores cómo están gusto en saludarlos bienvenidos ahora paranormal pues ya estamos aquí en vivo y en directo desde el sutro forest estamos en la entrada de este lugar ya estamos analizando un poquito aquí más o menos pues qué onda como saber cómo nos va la mera verdad desde que ahorita les vamos a platicar un poco de la odisea que nos tocó vivir para poder llegar a este lugar la verdad desde que la única manera de entrar es por un área residencial hay este obviamente entradas también a este que es el el sutro forest y se puede entrar por la parte de un hospital pero es muy difícil nos regresaron en dos diferentes entradas tuvimos que regresar a la opción original que encontramos el día de hoy pero la verdad de las cosas es de que digo no sé si sea área de ricos pero son muy son muy racistas nos miraban como bichos raros durante el día malas caras muy a fuerza nos hablaban pero pues ya estamos aquí vamos a avanzar en este que es el el sutro forest y pues a ver qué tal nos va les digo es primera vez que venimos digo hay muchas personas en durante el día que que utilizaban este este sutro forest lo utilizaban pues lo estaban utilizando como quien dice para sus bicicletas los moscos están pero bravos nunca me había tocado ver que unos moscos te mordieran a como pueden tan parado no parado en movimiento no movimiento la verdad que pues hice si estaban muy bravos hay una de las cosas que me llama mucho la atención que este sutro forest está repleto de eucalito que le llaman eucalito pati cómo está saludable hoy pati va a ser encargada de lo que viene siendo el kick me camera esperanza va a ser nuestros oídos el día de hoy pero cómo estás hoy va a ser nuestros oídos del grupo aquí en el sutro forest la verdad no estuve indagando un poquito para saber a qué nos enfrentamos porque es un un bosque aquí en la bahía digo en california hay mucho bobcat que le llaman creo que son gato montes o gato salvaje hay coyotes y hay mucha culebra en muchos lugares tienen pues ahí este señales de que hay mucha víbora de cascabel acá estaba indagando un poquito de información antes de visitarlo y nos dicen que lo que hay son coyotes y mucho tecolote y hay mucha especie de diferentes pájaros aquí en el en el sutro forest aquí en san francisco california pues antes de iniciar voy a pedirles de favor que si pueden compartir esta transmisión pues estamos llegando prácticamente pues por este lado hay una parte que está muerta no hay señal y a pesar que es un área residencial y hay una torre grandísima aquí que creo que mucha de la banda aquí en el norte de california va a saber de qué estoy hablando es una unas torres enormes gigantes déjenme tratar de darles un poquito más de luz para que puedan apreciar más el el que pasó qué pasó qué pasó qué pasó espera lo que haces camina desde que quedamos aquí otra ajá espérame hola sonia cómo estás hola sonia estamos desde el sutro forest si capta algo subkignit me deja saber por favor a ver déjenme vénganse muchachos no se no se separen no se separen por favor estamos entrando a una área amplia digo pasamos el área muerta que era un lugar uy qué es eso madre había una área que hagan de cuenta que era un camino muy angosto suficiente como para una bicicleta una persona ay 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 fíjense pónganse buzos muchachos yo no sé qué tipo de animales hay aquí si hay o no hay aguas les digo yo leí dicen que solamente coyotes animales así feos pues podría ser un coyotón está bien helado algo en el quícnic quíntaro fíjense que en este el sutro forest digo decidimos quedarnos el día de hoy porque nos han comentado que que ha habido mucho que pasó algo viene algo viene sigan compartiendo por favor estamos aquí en el sutro forest en san francisco estamos prácticamente entrando por el área residencial pasamos un área muerta que no hay mucha no hay mucha señal en realidad no manches no se ve ni maíz aquí hola cintia como estas quiero agradecer a botrón veto a daniel salas porque nos hicieron el favor de pues de mandarnos unas ayuditas para este para esta para este viaje para estas investigaciones muchas gracias muchas gracias y pues estas investigaciones ya saben que lo hacemos con mucho cariño mucho corazón muchachos tengan mucho cuidado yo no se ese es un círculo un círculo un símbolo que es esta madre mire esto quintero ese es como un símbolo es como algo mire que hicieron aquí está redondo está grandísimo como si hayan hecho algún ritual aquí no sé si ustedes lo alcanzan a distinguir creo que sí poquito miren es como un círculo grande si no es un círculo y está no hay tanta hierba acuérdense que el sutro forest si ustedes van a google buscan sutro forest y se van a dar cuenta de que la historia que tiene más ay cabrón agua acuérdense que la historia que tiene este lugar es por los rituales y las personas que de repente cometen el suicidio en este lugar es grandísimo este 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 bosque tiene múltiples entradas mucha gente se ha perdido nosotros intentamos entrar en dos ocasiones llegamos al mismo lugar no hay nada en el kidney todavía estamos digo intentamos por el hospital dos veces nos regresaron de hecho en una nos iban a llevar el automóvil porque nos estacionamos en un lugar que se ocupaban permisos aquí hay un sendero oigan hay un sendero le damos un poquito más para arriba a ver no se pierde la señal no se deseparen muchachas háganse por acá a ver espérenme nada más me voy a sumar un poquito a ver que hay aquí échenme ojo nomás está super húmedo el clima aquí está super húmedo como no tienen ni idea hay un sendero allá arriba pero la e hablo hablo la verdad es de que yo tengo miedo en el aspecto de que la gente aquí es bien racista la neta hay muchos senderos miren ese es el Sutro Forest aquí en San Francisco California ay que es esa madre espérenme no me puedo retirar mucho están grandísimos estos árboles no manches ay cabrón está bien helado hay lo que se reconoce aquí ay cabrón que es esa madre espérense alguien anda caminando arriba no se que pedo ay 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 espérense alguien anda caminando arriba alguien está caminando arriba muchachos no se quien chingados era alguien pasó alguien pasó ahí arriba alguien pasó arriba pero quien chingados están aquí beijita estas horas que horas son pues si ya son las once que mandar a estas horas aquí arriba no manches eh brillo de ojos ¿dónde? ¿dónde? ahí shhh 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 uy como que algo se acerca eh aguas aguas no se separen caminemos caminemos uy que es esa madre uy 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 acuérdense que estamos apenas entrando y la neta está está cañón les digo el área de este de este lugar la raza es muy 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 racista neta nos echaron ojos de pistola la mera verdad aquí nomás hay que estar con cuidado muchachos estamos desde el super forest man pues este lugar se conoce por eucalitos oye pero en todo pues yo veo pino pues yo veo pino pero yo veo eucalitos dicen que eucalitos y y frambuesas hay mucha frambuesa roja y negra a ver si me toca ver una dicen que las frambuesas de color negra son las más dulces wow esa madre está enorme de árboles estos troncononones sabe que lo curioso que hay un montón de senderos que pasó que pasó están bien no pues apáguela si la encandila apáguela si ve algo no más nos dice que es eso no se separen echen ojos por todos lados espera ponga mucha atención a ese audio qué es esto qué tipo de hierba es esta que estas no son plantas de como de casa esta de aquí qué es esto estamos desde Sutro Forest estamos desde el bosque Sutro aquí en San Francisco California pues antes de venir a este lugar verificamos primeramente el tipo de animal que podemos encontrar gracias también a Alfredo Rami que nos dijo hey dicen que hay coyotes efectivamente verificamos en la página hablan de coyotes bús y hay mucha especie de diferentes a ver echen luz ahí arriba unos arbolones aquí y para la banda que dice oye qué hay ahí bueno aquí se reconoce este lugar por los sacrificios que se han hecho personas que se han venido a hacer daño se han quitado la vida rituales ahorita miramos como un aro o como un pentagrama bastante grande un círculo como que pues ahí efectivamente llevaron un ritual grande de personas ¿vale? se escucha que algo se mueve se escucha que algo se mueve aquí alrededor ¿por qué chingos estamos? no se vayan a separar ¿qué es esto? ¿un pájaro o qué es? es este cabrón gracias a todos los que se conectan con nosotros gracias muchachos a la banda que nos hizo el paro de aportarnos un poco por ese motivo estamos aquí con una con un día más desde San Francisco California gracias muchachos hey no se queden atrás esperan los audífonos no es que se escucha y a mí lo que me preocupa es no tanto lo paranormal me preocupa de que este lugar nos costó mucho trabajo digo en cuestión de entrada buscamos durante todo uy 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 balazo balazo es otra vereda hombre esta madre está ahí por eso la gente se pierde en este lugar Arturo cuando nos acompañas hermano ah miren acá hay un sendero hey qué pasó hey qué pasó qué pasó qué pasó uy hay que buscar la vereda para subir hay que buscar la vereda aquí no vamos a perder allá yo creo que hay una vereda se ve como un camino de aquel lado señoras y señores estamos desde el Sutro Forest es increíble neta que para donde volties se ve igual se ve oscuro una que otra luz allá de algunas que otras residencias o mansiones o lo que sea aquí en San Francisco porque tuvimos que entrar por este lado les comentaba que vivimos una odisea muchachos no se me separen hay un sendero por acá ok me avisan les quería comentar les quería comentar a la banda que todo el día todo el santo día intentamos llegar a este lugar entramos por dos lugares de un hospital o residencias no sé casi nos nos iban a casi nos iban a llevar el carro hace un ratito pero también temprano encontramos un lugar una entrada por un área residencial pero son muy son muy son como muy racistas nos miraban muy mal nos echaban malas caras entonces no tengo tanto miedo por lo que pueda suceder de un de algo para ven hay escucho deberíamos de subir por esa mire pues esa vereda si no quieren ir por la otra vámonos por esta es que aquí se ve todo igual la verdad por eso la gente se pierde Todo se ve igual Todo se ve igual Si quieres vamos por esta vereda Allá está otra Pero no sé la verdad por dónde llegue Sí, yo creo que esa mire Pues vamos a ir por la otra Allá se ve como otra vereda Con escaleras del otro lado Por las escaleras Aquí Por aquí o por el otro lado Tenga cuidado porque se ve resbaloso Del otro lado se miraban como escaleras Una vereda con escaleras Porque se miraban unos escalones Cuidado, digo, aquí no dicen que hay culebras, ok Aquí no dicen que hay culebras Aquí dicen que hay coyotes y búhos Y muchas especies de pájaros Estuve averiguando si había gato monteso salvaje O bobcat que le llaman Y dicen que no, que aquí no hay bobcat Manda ¿Por dónde? ¿Por ahí? A ver, dale, espera Con cuidado, eh Ponga atención, ponga su odio arriba Con cuidado Uy, uy, uy Espérame Oiga Espérame Pon el audio arriba Ok Avance un poquito Ponga atención al audio Vamos Oigan Y nosotros andamos caminando bien a gusto Y se ve que hay un montón de arañas Aguas Agua Pues es una Es como una vereda Subamos un poquito Subamos aquí poquito Subamos, suba su audio para que pueda escuchar Pero, ¿qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Se ve viendo Oigan, oigan Espérame Camine, puede ser una Oigan Camine, camine, camine Ahí, ahí, ahí Suba, suba, suba Suba, suba, suba De este lado De este lado De este lado De este lado ¿Acá? Acá Al menos aquí ya no se ve No, no, no Espérame Miren Miren acá Uy ¿Qué pedo con esa madre? Ah, ¿quién es? Mire Espera Aquí está la otra vereda Mire Son como unos troncos Dele, véngase Pon el audio enfrente Aquí, dale Ok Eso se ve mejor para subir Mire, porque son troncos ¿Qué pasó? Se ve como que camina alguien O se arrastra algo ¿Se arrastra algo? Sí Como un animal Espérame Es que acuérdense que Mucho Mucha banda de bicicleta Subió aquí a este lugar Digo, pero este no es el sendero De las bicicletas Pensé que era una culebra La que estaba ahí Dale Eso va Despacito Con cuidado, eh Lo agarraste bien Caminemos ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? Espérame, espérame Con cuidado Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué fue eso? Algo gruñó Arriba Algo gruñó Algo gruñó Algo gruñó Algo gruñó Le damos más para arriba ¿Dónde van? No quiere seguir ¿Mane? No quiere subir Fue un gruñido No más A lo mejor Es un racún Ya ve que había Guatacuaches Ayer allá En su A lo mejor Deberíamos subir Otro poquito A ver Pero va a ser lo mismo Va Pero es que nos vamos a perder Si le damos para el otro lado Ya ¿Eh? ¿Cómo que se apagó el kin? Un tamano ¿No gustaba nuevo? A ver Guarda silencio Démosle por el otro lado Entonces Yo pienso que Había sido un tacuache Yo no creo que haya sido otra cosa Más que un tacuache Ya ve que a veces se pelean entre ellos La acabamos de cargar Pero a lo mejor algo Algo Se dio ¿Qué hay aquí? Deberíamos de echar una vuelta ¿Eh? Pues la verdad Yo no sé ¿Dónde fregamos andamos? Hay muchas veredas No sé para dónde andábamos Derecha Izquierda O mire Venga ¿Ese es por una alumbrada? ¿O alguien se queda a dormir ahí? Veo con las arañas ¿Qué pasó? ¿Eh? Mire Yo busqué Que si había gatos monteses Y decían que no Yo vi que puro coyote Y te colotes nomás Yo no sé si alguien se queda a dormir aquí O qué rollo Lo único que sí sé Es que son bien racistas Sobre todo por donde entramos Que fue un área residencial Pensé que algo estaba tirado ahí Todo se ve igual Todo se ve igual La neta Si aquí agarramos un ¿Eh? ¿Por dónde? ¿Segura? Sí Todo se ve igual Todo se ve igual La neta Donde fregado Le vemos Se ve igual Aguas con las arañas Pero esta hoja es artificial Mira Artificial Ahí hay otra Ahí hay otra Mira Ahí hay otra Mira Alrededor de Todo alrededor del pino Y lo que está Oye pero ese que es ¿Ese es pirul o? Ah no Es también pino Lo que se me hace raro Es que hay mucho eucalito Mucho eucalito aquí Increíble Está repleto de eucalito Y frambuesa Yo pensé que era un hueso Pero no es un Mira como que pintaron Pues como que lo pintaron Porque aquí hay Además pintura Miren A la banda Que se acaba de conectar Estamos desde Sutro Forest Aquí en El norte de California Ay cabrón Dice Alfredo Rami Si hay burbuja Y se bajan A la ciudad Seguido Seguido agarran Gato Montez Entonces dicen que Si hay Oh mire Venga Ah cabrón Mire Como que algo enterraron Aquí Y lo dejaron Como una marca Pues si porque Ahí está la pintura Atrás Todo esto está suelto Mire como que Hagan enterrado Algo aquí Esa es una Una pluma De gallina negra Ah cabrón Si Ay no empiece Más rituales Aquí ya no Que suerte Pinches corretizas Plumas de gallina negra ¿Qué es esto? No 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 empiece a mover Ahí nada Es un Plumas de gallina negra No 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 toque No toque No toque No empiece a mover Nada Ya es la segunda vez Que nos encontramos Con esta Digo Este lugar se conoce Por rituales Y las personas que vienen Y se suicidan Pero fíjense que aquí lo marcaron Lo dejaron como si fuera una marca Miren Algo enterraron Y se ve ahí Todavía como que taparon algo Está grande el lugar No le busque Quintero No le busque No le busque No traemos tícer No traemos navaja No traemos nada Más en esta ciudad Que no conocemos La verdad Que no Uy Menos en la área Donde estamos Que son bien racistas La verdad No nos quisimos arriesgar Para qué Si así Ya nos andaba Hoy en temprano Cuando vinimos a ver Imagínate Uy 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 Algo se movió ¿Me escucharon? Algo se arrastró Aguas Quintero No se aleje Esperanza Por favor ¿Eh? Pues yo ya di vueltas En este mismo árbol Creo Todo se ve igual A ver Caminemos un poquito A este lado Cabrón ¿Eh? No sé La verdad Todo se ve igual No sé Algo brilló Ahí Espéreme Algo brilló Algo brilló Allá abajo Como unos ojos Pero sabe Que debe ser Un tacuache Debe ser un tacuache Yo siento Que estamos Dando la vuelta En el mismo lugar Cabrón Pásale 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 ¿Qué es esa madre Que está ahí? ¿Es un hoyo Al lado del árbol? Allá Mira Del lado izquierdo Ahí Ahí se ve Como que hay un hoyo En medio del árbol Hay muchas señales ¿No? Es que Acuérdense Acuérdense Que este lugar Es favorito Por rituales Y personas Que se han venido A suicidar Aquí en el Sutro Forest De San Francisco Que es la investigación Que estamos llevando A cabo el día de hoy Hay que ver por señales En los árboles También Pareciese como si Alguien se acostara A dormir ahí Está marcado Está como muy limpio Ahí el lugar Cuidado Cuidado Está bien resbaloso Aguas Pues yo ya no sé ¿Por qué estoy poniendo el... Eh Salud Oye Tenga cuidado Quien será Estamos dando vuelta En lo mismo este árbol ¿No? ¿Lo pasamos ya? ¿Qué es eso? Oiga Continuamos desde San Francisco Sutro Forest En nuestra segunda investigación ¿Qué es eso? Acabó ¿Mangueras? ¿Qué es lo que yo Tiene mangueras aquí? Oigan Está bien helado Aquí la neta Oye ¿Por qué quieren mangueras aquí? Mire Ay pinches manguerones ¿Pues qué están haciendo aquí? Cabón ¿Para qué quieren ver mangueras aquí? Mire Venga Uy Es el tecolote ¿No? Vamos a prepararnos en un ratito ya Para hacer nuestra Kiknit Camera Perdón Nuestro Spirit Box Para algunas personas Que se hayan suicidado En este lugar Vamos a hacer nuestro Spirit Box En un ratito Y sabe que me gustaría hacer Un experimento De alguna campana Dejarla como alarma Vamos a avanzar Un poquito más Vamos a buscar un lugar Donde podamos sentir La energía Y lo vamos a hacer Hoy Hoy No hagan ruido No hagan ruido No hablen No hablen No hablen Esto se ve No hagan ruido Hoy Hoy Todavía no es medianoche Ojalá que nos haga la medianoche Aquí para poder experimentar Doña Mirna ¿Cómo está doña Mirna? Bienvenida Estamos desde San Francisco California Desde el bosque Sutro Rituales y suicidios Aquí Ahorita vamos a poner Nuestra campanita La vamos a colgar ¿Cómo ven si la colgamos La colgaremos por aquí? Ay cabrón Oigan y si colgamos La campana por acá ¿Cómo ven? Este es un buen lugar Miren Pudiéramos colgarla Y dejarla como tipo Alarma A lo mejor funcionaría ¿Cómo ves Esperanza? Espera ¿Cómo ves si ponemos? ¿Dónde? Se oye muchos ruidos Vámonos ¿Cómo que se echan ruidos? Como que Se arrastra Pues virían ojos Pero a lo mejor ¿Sabe qué? Pueden ser Pueden ser algunos Este Atacuaches ¿Eh? ¿Cómo? No pasa nada Acabamos de llegar Quintero ¿Eh? ¿Dónde? Oigan Oigan ¡Ay cabrón! ¡Ay! 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 ¡Ey! Espérense ¿Dónde van? ¡No hombre! ¡Órale! 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 Brilla algo allá Brilla algo de este lado ¿Qué es esa madre? Los ojitos ¿Eh? No sé, ¿para dónde? No, no, no Por allá, a ver, por allá, por allá ¡Uy! ¡Uy! No, por allá no, avancemos ¡Ay, cabrón! ¡Córrele, qué bien! ¡Ay, cabrón! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Ay, cabrón!